Nosotros somos el equipo de All Records, nuestra propuesta del rendimiento en este Startup Weekend ha consistido en realizar una plataforma que permita conectar a los artistas que recién están comenzando su viaje en la cuestión musical, para poder conectarlos con las personas que realmente están interesadas en que ellos tengan éxito, y estas personas van a ser su comunidad más cercana, que van a contribuir con su viaje en la cuestión musical. Aprender a trabajar en equipo y aprender a luchar por una idea, a pesar de que muchas personas como que no crean en esa idea, uno seguir luchando y hacer de que sea funcional y no rendirse, no rendirse a pesar del cansancio, a pesar del hambre, del trasnocho, o sea, de todo, a pesar de que uno está acostumbrado como a otros tipos de trabajo y a otros grupos de trabajo, no rendirse, luchar por eso. ¡All Records! Somos Problema Resuelto, somos una empresa que nació en estas 56 horas de emprendimiento en este Startup Weekend, realmente fue una experiencia maravillosa, nosotros nos encargamos de acercar la justicia y el derecho a las personas que necesitan esa asesoría legal. La experiencia gratificante ya poder ver activa y funcionando esta idea. Proponerse los sueños y sacarlos adelante, es cuestión de trabajar en equipo y de creer en lo que somos y a todos los emprendedores de la institución a que se unan a estas iniciativas que son muy productivas y que aportan demasiado a la ciudad. A la página web www.problemaresuelto.com, a nuestra fanpage también Problema Resuelto, de ahí podrán encontrar encima todo lo que nosotros les podemos ofrecer. Hola, es de grupo de voluntarios.com, esta es la iniciativa en la cual las personas pueden ayudar a las ciudadanas, los ciudadanos pueden vender ayuda a las ciudadanas, en la plataforma se pueden encontrar, crear eventos y vincularse a un tipo de voluntariado social en tu comunidad. Así nos dedicamos todos a las empresas para poder encontrar una base de datos en donde hay proyectos y se puede realizar todo con voluntarios. Durante este proceso creamos una idea, dimos muchas cuentas, cambiamos muchas veces de enfoque, pero eso nos ayudó mucho para redefinir a donde queremos ir. Es muy importante la ayuda de los emprendedores y el mismo hecho de desarrollar, de estar en este proceso, nos ha abierto el ambiente a nuevas posibilidades. Esa es una experiencia enorme. Como equipo de trabajo tenemos muchas expectativas a abrirnos y a llevar a cabo la idea, con todas las sugerencias que nos dieron los mentores, sobre todo generar una inspiración, una idea que se puede llevar a cabo desde lo social, sobre todo también irnos más como equipo y aportar mucho más a esta idea que nació, fue muy pequeñita y que se expandió dentro de estos tres días. Nosotros aprovechamos todas las oportunidades que tuvimos aquí gracias a Starap Weekend y nada, nos invitamos a todos para que ven, para que hagan parte de este gran grupo de emprendedores.